Queridos hermanos y amigos, tengo mucho gusto en saludarlos y en dirigirles una cordial invitación. Con el favor de Dios, este próximo 8 de junio, celebraremos el Día del Corpus Christi. Es una fiesta muy antigua y muy querida en el pueblo de Dios y que la Iglesia celebra con gran alegría, haciendo resaltar el tesoro que tenemos en la Santa Eucaristía, refiriéndonos principalmente al cuerpo y la sangre de Cristo ofrecido y derramada por nosotros, por nuestra salvación. La sangre es la vida y Cristo nuestro Señor, a través de haber dado su vida, derramando su sangre por nosotros, nos ha dado la vida, es decir, nos ha dado la vida eterna. Y cuando Cristo nuestro Señor ofreció su cuerpo como comida, es también para darnos ese alimento de vida eterna. Pero no termina todo en el aspecto de la comida, sino que es una comunión, que es una transformación de vida entre Cristo y nosotros. Y es el camino de Cristo. Este entregar su cuerpo y su sangre por nosotros es el camino de Jesucristo. Bendijo, partió, dio su cuerpo por nosotros para nuestra salvación. Y eso lo celebra la Iglesia con gran alegría en todas las comunidades. Por esta razón, yo hago una invitación a que celebremos en cada una de las parroquias, en cada una de las comunidades religiosas, en cada una de las instituciones de la Iglesia, este día santo, que glorifiquemos a Cristo, lo adoremos y también lo saquemos a nuestras calles, ahí donde vivimos, ahí donde pasa nuestra vida, para ofrecerle a Cristo todo lo que somos, lo que queremos, lo que pensamos. Y sobre todo tiene una significación muy grande esta fiesta para recuperar la dignidad del ser humano, para recuperar el respeto a la vida. Hoy se derrama mucha sangre inocente o sangre por cualquier motivo. Y debemos nosotros pedirle que la sangre de Cristo lave esa sangre derramada en tantas comunidades donde la violencia ha tomado su puesto, ha tomado el regir esa forma de vida. Hoy nuestro México necesita de la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo es la única que puede lavar el dolor, que puede redimir el dolor, que puede ayudarnos a recuperar el sentido de la dignidad del ser humano. Cuando se derrama la sangre, se derrama y se desprecia la dignidad del ser humano. Que Cristo sea nuestro alimento, que Cristo sea nuestro alimento del camino a los que vamos peregrinando. Invito a todas las parroquias a que lo celebren y a que veneren a Cristo por las calles. Con el favor de Dios, nosotros haremos la peregrinación, también Dios es santo, desde donde terminaremos nuestra, celebraremos la Santa Eucaristía y haremos peregrinación hacia el templo expiatorio. Desde que los esperamos a todos y les mando un abrazo y bendiciones. Dios nuestro Señor los proteja, Dios nuestro Señor los alimente con su cuerpo y con su sangre. Les mando un abrazo y les mando también bendiciones. Muchas gracias.